para la invitación que nos sirven llegar a la comunidad unidad de morlita guerrero por supuesto servidores vamos a preparar los temas que nos estamos a cuidar tenemos algunas peticiones y vamos a tratar de darle por ahí salir vamos a preparar por acá nuestro siguiente tema a no sin antes saludar por ahí a la gente que viene de Guzamala a la gente que viene de diferentes lugarcitos andale pues, ahora le entregamos un saludo cordial por el caballero por ahí a ver si lo podemos comprasar en breve andale pues para la cebolla, andale pues para Luis, le saludamos cordialmente y toda la receta que por acá se sigue reportando tenemos tema, tenemos tema, lo vamos a entregar para todas las chicas hermosas, para todos los caballeros los invitamos a bailar, vamos a la pista para Rosy, bravo y Lucy Cabrera andale pues para tu padre, por ahí perder saludos para ellas las chicas hermosas que se reportan de este lado tenemos Eva lo entregamos por supuesto órganos vámonos a la pista porque eso suena más o menos así ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que la reina no me avisa Con tantas heridas canciones Para donde me enamoré